El sol se levanta En el momento nos vamos perdiendo en el tiempo La muerte ha salido otra vez a buscar A los niños de tu pensamiento La gente se esconde de la libertad Bailando en las playas de Delfos Ya no vuelo, ni siento, ni pienso Ya no vuelo, ni siento, ni pienso Te vas esfumando en el viento Nos vamos flotando en el tiempo El vino rojo se derrama sobre tu collar De perlas en esta tarde sangrienta de invierno Se anuncian tormentas de fuego en el mar Yo voy hacia ella truliendo Lo único que veo dentro de tus ojos hoy Está un lobo enfermo de rabia ladrándole a la luna Comiéndose la última tajada del dolor Te fuiste y dejaste mi mundo vacío de amor Ya no vuelo, ni siento, ni pienso Ya no vuelo, ni siento, ni pienso Te vas esfumando en el viento Nos vamos perdiendo en el tiempo Ya no existen mamá ni papá Ya no hay más tierra a tus pies Solo te queda amar Nadie vendrá por ti Nadie vendrá por mí Ves que allá afuera no hay nada Allá afuera no hay nada No hay nada en ningún lugar Ya no vuelo, ni siento, ni pienso Ya no vuelo, ni siento, ni pienso Me voy esfumando del viento Nos vamos perdiendo en el tiempo La música de los sueños de tu juventud La gente se esconde desde la libertad Me voy esfumando en el viento Para siempre, amor La gente se escuchó�� Dat's Fuck Hed дело La gente se esconde desde la libertad Alison Minsche, la gente se esconde desde la libertad Gracias por ver el video